Hola amiguitos, miren ya están las palomitas listas para disfrutar Es de maíz palomero de este, miren, les muestro Este es el maíz palomero Y bueno, hice dos paneritas, hice una más chiquita y una más grandecita Y también de este lado hice chicharrones Rueditas de chicharrón, miren, son estas Están así chiquitas, pero ya cuando se están cociendo en aceite ya se van inflando y se hacen más grandecitas Y aquí tenemos otra panerita Bueno, pues nos disponemos a ver una película con mi familia y a disfrutar de estos ricos chicharrones y palomitas Les vamos a poner un poco de limón y un poquito de salsita Les envío saludos a todos, hasta pronto